Fede se encontraba disfrutando de su viaje. Sin embargo, su momento de relajación se vio interrumpido abruptamente cuando decidió revisar las cámaras de seguridad de su casa. Con el corazón latiendo con fuerza, Fede abrió la aplicación de seguridad en laptop y se quedó helado al ver lo que las cámaras habían captado. En el patio trasero de su casa, habían marcado una misteriosa letra A con fuego. La preocupación y el desconcierto se apoderaron de él mientras observaba atónito la escena. Y lo primero que veo es una p*** en el jardín de mi casa. ¿Cuándo pasó eso? No entiendo. No, 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 no A ver, no puede ser, no puede ser ¿Qué mierda está pasando en casa? No lo puedo creer ¿De dónde mierda salen estos hijos de mierda? ¿De dónde mierda salen? ¿Qué mierda están haciendo estos hijos de mierda? ¿Los c*** de tu madre? Amigo, no lo puedo creer Les juro que no puedo creer que esto esté pasando en mi casa ¿Ustedes entienden que yo me voy de mi casa y esto pasa? ¿Cuando estoy en mi casa estas mierda no pasan? Les juro que tengo ganas de gritar y romper todo Pero no puedo porque estoy en un c*** hotel La c*** de tu madre, hijo de mi Es que, chicos, esto es una locura O sea, de verdad, no lo puedo creer Qué p*** de impotencia que tengo Ya funcionan cuando ellos quieren ¿Por qué m*** las cámaras no funcionaban Cuando pasó la p*** al laboratorio? ¿Por qué, hijos de p***? Yo no puedo creer que estén prendiendo fuego en mi jardín O sea, qué p*** están haciendo O sea, ¿ustedes entienden que están en mi casa? O sea, es una locura de pensarlo Están en mi p*** casa Amigos, o sea Fuera de broma Esto es una locura Es una enfermedad Es una enfermedad O sea Oscar, ¿me escuchás? ¿Qué onda, Fede? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, boludo? ¿Pueden creer Que ayer Entraron a la casa Y que prendieron fuego en el jardín? ¿Cómo, cómo, cómo? Boludo, acá veo por las cámaras Acabo de entrar a las cámaras de seguridad Eh, de mi casa Y tipo, vi una A quemada en el jardín Una, tipo, hay una A negra Era quemada Tipo, puesta en el jardín Entro a las cámaras de seguridad Empiezo a buscar Y puedes creer que ayer Entraron a la casa Por el cuarto de Ian Sin dudarlo Sus amigos acudieron en su ayuda Juntos Formaron un equipo decidido A resolver el misterio Que se cernía sobre la casa de Fede Al llegar Se encontraron con un ambiente tenso Y cargado de ansiedad Con determinación El grupo comenzó a revisar Cada rincón de la casa En busca de pistas Los amigos de Fede Inspeccionaban el patio trasero Sin embargo A pesar de su minuciosa búsqueda No encontraron ninguna pista Que pudiera explicar Lo que estaba sucediendo Es un viaje Fede Si Ya estamos adentro pero Está literalmente todo Pues todo cerrado Aquí afuera también O sea todo oscuro No sé qué pedo Pero pues vamos a entrar Por la puerta principal Va Va listo Vamos Aquí estamos Fede Hola, hola, hola ¿Nos ves ahí? Hola, Oscar ¿Me escuchas? Oscar Yo sí te escucho ¿Me escuchan? Sí, yo sí Fuck, se cortó Hola, hola, hola Se cortó Fuck ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Sí, hay que revisar Hay que ir con cuidado Nada más Porque Dale, chicos A por encima Por favor Vamos Fue entonces cuando uno de los amigos de Fede notó algo extraño La ventana de la habitación de Ian estaba abierta Intrigados y llenos de aprehensión Se dirigieron hacia la habitación de su amigo Pero antes de que pudieran llegar allí Un sonido sordo y misterioso resonó desde el interior de la habitación Deteniéndolos en seco ¿Qué deberíamos? Pues revisar arriba, sí ¿No se ve algo ahí? ¿Eh? Está abierta la ventana del cuarto de Ian, Fede Sí, ¿qué? ¿Estás viendo algo? ¿Pasó algo, no? A ver, espera Ahora que Estamos viendo que está abierta la ventana del cuarto de Ian ¿Esa la dejaron abierta? Yo digo que subamos O sea, subimos Por favor Por favor Háganla rápido No se demoren tanto Por favor Hay alguien ahí adentro No mames No mames No mames Vamos a ver Corre cabrón ¿Qué pasó? ¿La madre? Con el corazón en la garganta Decidieron que era mejor no averiguar La sensación de peligro que emanaba de la habitación de Ian Era demasiado intensa para ignorar Con pasos apresurados y temblorosos Abandonaron la casa Dejando atrás el enigma sin resolver Wey, intentamos Íbamos a entrar, wey Entrando al cuarto, wey Nos vamos a meter Y escuchamos un golpazo, wey Pero horrible Vimos huellas también En las escaleras Huellas en las escaleras Como con pasto Como de la gente que subió O sea, evidentemente salieron por arriba No entiendo O sea, según yo Sí pudo haber sido del cuarto de Ian Pero no tiene ningún sentido eso O sea, no encuentro No lo encuentro lógica, Fede O sea, entienden que nosotros Buscamos por todo el cuarto de Ian O sea, no tiene sentido O sea, ¿por dónde están entrando? No entiendo Tenemos que revisar eso, wey Va a ser necesario revisar eso, wey Porque no, no tiene lógica Bueno, no sé Bueno, ya está Eh Voy a ver qué onda Nada Ah, no, nos hablamos Sí, bro Chao Chao Bye Esa es una locura La verdad es una locura Chicos Eh, bueno No sé qué decir No sé qué decir La verdad es una locura La verdad es una locura